Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico, les habla David Orantes, reporteando desde el noroeste de Houston. Me encuentro en la esquina de Grand Road y Shown Road, en lo que sería el área boscosa de Cypress. A las 2.20 de la tarde, en este vecindario de clase media-alta, clase de familias acomodadas, una o equipo de los agentes de la División de Homicidios de la Policía del Departamento de Harris llegó a este lugar para detener en la calle Vincent's Lane a un muchacho, Christopher Julian, acusado del presunto asesinato de su amigo ayer en la noche. Los oficiales que llegaron a cumplir la orden de arresto de Julian le pidieron que se entregara, esta es una información que tenemos de manera extraoficial hasta el momento, le pidieron que se entregara y el muchacho los recibió a balazos. Hubo un intercambio de disparos que causó un gran pánico entre la población, hasta el momento no sabemos exactamente luego qué sucedió. Esa es la versión oficial que tenemos hasta el momento cuando llegaron los oficiales. Enseguida, por los radios de las diversas corporaciones policíacas del área de Houston, la oficina del alguacil del condado de Harris y la oficina del alguacil del condado de Montgomery, que está aquí muy cerca, a los oficiales se les ordenó que todas las personas que estuvieran en sus casas, que los oficiales fueran a todas las casas de la zona, a ordenarles a las personas que se quedaran adentro de sus casas, pues el muchacho aparentemente todavía estaba prófugo. No se sabe exactamente si aún a estos momentos, a las 4.45 de la tarde, el muchacho, Julián, fue detenido, fue abatido a balazos. ¿Qué fue lo que sucedió? Como pueden ver a mis espaldas de donde vienen estas patrullas, porque estos son carros de la policía sin marcas, aunque han pasado algunas patrullas con marcas, carros oficiales, nadie puede entrar a ese vecindario. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Las autoridades han dicho que van a dar una conferencia de prensa y como pueden ver ya se encuentra todo, nos encontramos todos los periodistas listos en esta zona. Por supuesto, les piden a las autoridades, las autoridades le piden a la población que la gente no se acerque a este lugar, pues hay un gran despliegue policiaco. Hay una casa aquí enfrente, es una casa muy grande, esa casa que está aquí atrás de mis espaldas, detrás de los árboles. Esa casa, hace rato salió una familia para saber qué estaba pasando y el oficial que se encuentra allá atrás, el oficial que se encuentra dirigiendo el tráfico le ordenó que se regresara a su casa y que se quedaran adentro. A nosotros, por supuesto, nos permiten entrar, estar aquí, pero no nos podemos salir de un área porque no quieren que interferamos con las actividades. En este momento siguen llegando más policías, hay unidades de la división de... Hay unidades de la división de homicidios, de la división de SWAT, que quiere decir es la unidad de tácticas y armas especiales de la oficina del alguacil del condado de Harris. Están llegando más policías de diversas corporaciones a asistir a sus compañeros. Esta es una situación muy, muy grave porque ha causado mucho pánico. Hay una calle más abajo que se llama Spring Cypress, que está más abajo hacia el sur, donde en estos momentos hay mucho tráfico porque son las personas que vienen y van y vienen de trabajar. En esta zona hay muchas personas que trabajan y muchos están volviendo a sus casas, que están en ese vecindario, y como pueden ustedes ver, el oficial no los está dejando entrar. Muchas personas no saben lo que está pasando. Hace un momento un vecino que se llama Carlos y que me pidió no hablar en cámara, me dijo que estaba muy asustado porque él iba llegando y de repente vio pasar patrullas corriendo por todo su vecindario y no entendía qué estaba pasando y su esposa y su hija estaban adentro en su casa resguardándose el coronavirus y él volvía a trabajar. Afortunadamente la señora ya salió y se pudo encontrar con su esposo y dijeron que van a dormir hoy en la noche en un hotel, que no van a regresar a su casa por hoy. Más y más patrullas están llegando. En este momento vemos que están llegando otros oficiales de diversas corporaciones. Les voy a repetir, este muchacho, Christopher Julián, lo tenía un orden de arresto desde ayer en la noche por el homicidio de un amigo en una zona que se llama Magnolia, que es una zona boscosa al norte de Houston, en el área de Cypress, hacia los que conocen bien Houston, hacia lo que sería Tombow, que es una zona de las más llenas de árboles de toda la ciudad. Entonces este muchacho mató a su amigo presuntamente ayer en la noche y los oficiales descubrieron que estaba escondido en una casa. Desde ayer lo estaban buscando. Esta casa se encuentra en el condado de Harris. Sin embargo, el homicidio ocurrió en el condado, me están pidiendo que me mueva, ocurrió en el condado de Montgomery. Entonces las dos corporaciones se unieron para venir a buscar al muchacho. Cuando llegaron a las 2.20 de la tarde, los recibieron a tiros y se desató una gran movilización policía, que no se sabe hasta el momento si el muchacho escapó, si el muchacho sigue resguardado en una casa. Lo único que sabemos con certeza es que las autoridades han bloqueado la calle, hubo un tiroteo, ningún oficial está herido y se ha desatado una verdadera movilización policíaca de diversos agentes. Voy a voltearme. Desde aquel lado, no sé si se alcance a ver, pero detrás de esa camioneta van, están varios policías de la oficina del alguacil del condado de Harris están como en una junta o algo así, están platicando junto a esa camioneta blanca que está allá atrás junto a la gasolinera Valero y están hablando sobre uno de esos oficiales que está ahí es el oficial Gilligan, que es el vocero de la oficina del alguacil del condado de Harris. Esto quiere decir que van a dar una conferencia de prensa en donde van a estar informando al detalle de lo que ha sucedido. Sin embargo, no sabemos hasta el momento cuáles son las circunstancias de lo que está pasando. Los oficiales se acercan en este momento para dar información fidedigna sobre lo que está sucediendo con este muchacho aquí en el norte del área de Harris. No nos podemos acercar por una cuestión de seguridad en términos del coronavirus. Tenemos que mantener una distancia. Básicamente eso es lo que está pasando en estos momentos, amigos. Hubo un tiroteo entre la policía y un sospechoso hispano de haber matado a una persona. No se sabe exactamente qué es lo que sucedió. Las calles están cerradas. Diversas corporaciones están aquí investigando y se les ha ordenado que las personas se queden en sus casas. Los vecinos se queden en sus casas. Estamos esperando. Tomás, que es el oficial que está ahí caminando, el oficial que dice Sheriff en su chaleco, esa es la persona que nos dará la información de lo que está sucediendo. Es una situación muy grave porque involucra una buena zona de la ciudad de Houston en donde muchos hispanos viven y no pueden entrar a sus casas. Entonces, la policía les ha pedido que por favor, si usted vive en esta zona de lo que sería Cypress, en el área hacia el freeway 249, hacia el oeste de ese freeway, de esa carretera, no se acerque porque el tráfico realmente es complicado y hay cruz cortes en las calles más abajo para no dejar entrar a nadie. Algunos vecinos pueden pasar a recoger a sus familias y salirse, sin embargo, no pueden entrar a la zona donde sucedieron los hechos que como pueden ustedes ver allá atrás de mis espaldas está... esto es lo que está sucediendo. Voy a hacer un resumen antes de cortar la transmisión y volver a la conferencia de prensa que será en unos minutos. Los agentes de la oficina de homicidios del alguacil del condado de Harris en conjunto con oficiales de la oficina del alguacil del condado de Montgomery vinieron hasta esta casa para hacer... a una casa que está aquí atrás para hacer un arresto cuando fueron recibidos a tiros por un sospechoso que es de presunto... su nombre presuntamente es Christopher Julián hispano que presuntamente había matado a un amigo y fueron recibidos a balazos. No sabemos exactamente qué sucedió después sino que hubo una persecución pueden ver que en estos momentos está llegando una ambulancia está entrando a la zona no sabemos si para atender un oficial o para el herido o quién es es un paramédico de emergencias supongo que nos darán todos estos detalles en unos momentos. La información la ampliaremos en unos momentos más en una nota con todos ustedes aquí en Mundo Hispánico por favor no se despejen de nuestras redes sociales les daremos detalles de este incidente que ha conmocionado a la población en el noroeste de Houston durante un operativo para detener a un hispano acusado de haber matado a un amigo. Soy David Orantes en el área de Cyprus en Northwest Houston para Mundo Hispánico por favor sigan conectados con nosotros en esta noticia en desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!